Lo más random que te haya pasado entregando algo Mirá, he visto de todo, he visto de todo A vos te ha pasado que bajaste y estaba Daniel Osvaldo Random, random, fui a entregar un pedido y me atendió Daniel Osvaldo O sea, literalmente Yo me quedé así corté No lo puedo creer Daniel Osvaldo me miraba y se me quedaba de risa Vamos a ir en la calle, eran como la una y media Y el chavón me decía, che bueno, pero mirá Entraba, o sea, porque estaba en la calle así quieto yo No lo podía creer, o sea, en mi puta vida me imaginé que le iba a entregar escabio a Daniel Osvaldo ¡Gracias! ¡Gracias!